El secretario de Interior y Convivencia Ciudadana de la Administración Municipal de Granada entregó conclusiones acerca de los compromisos que cada dependencia debe asumir durante el Festival de la Cosecha Llanera. Efectivamente, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Juan Carlos Mendoza, ha diseñado unas estrategias en materia de seguridad, teniendo en cuenta que estamos en el marco del Festival de la Cosecha Llanera. Todas las autoridades, las fuerzas públicas, el Batallón de Infantería 21, Batalla Pantano de Vargas, el GAULA Militar, el GAULA Policía, la Policía Nacional, el CTI y las demás entidades, como son la Fiscalía, hicimos parte de un Consejo Extraordinario de Seguridad. Primero, para generar los espacios que permitan a que la comunidad participe y si tienen alguna situación que se vaya a presentar dentro del festival, pues nos la informen. La unidad del CTI va a quedar en disposición las 24 horas, desde el día viernes hasta el día lunes, atendiendo todos los casos y requerimientos. Por parte de la Alcaldía, vamos a destinar un inspector de turno, inspector de policía de turno todos los días, para que la gente pueda adelantar sus procedimientos y no tengamos inconveniente alguno, porque estamos en el marco del festival. El funcionario del Gobierno Municipal dio a conocer la llegada a los efectivos que aumentarán el pie de fuerza y apoyarán a las autoridades para salvaguardar a visitantes y turistas que vendrán a las festividades. Pie de fuerza aumenta, viene personal de Villavicencio a respaldarnos, se van a hacer unos puestos de control tanto a las entradas y salidas del municipio de Granada, dos puestos de control por parte del Ejército y otros dos puestos de control por parte de la Policía Nacional, un trabajo mancomunado, el grupo motorizado del Ejército estará recorriendo algunos sectores del municipio. Es decir, estamos generando todas las condiciones para que la comunidad y los turistas se sientan tranquilos y tengan la certeza de que este evento va a ser un evento seguro.